Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... Mentira, si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Bueno gente, para hacer este increíble edit primero vamos a entrar a la aplicación de Pixar, al apartado de comenzar edición, fondos de colores, seleccionamos un fondo transparente, una vez cargue vamos a entrar al apartado de lo que es stickers y en el buscador de stickers vamos a escribir lo que es luz, buscamos. Aquí nos van a aparecer muchas, si ustedes seleccionan la que deseen para que se vean sus ojos, yo en este caso voy a estar seleccionando esta, solamente le picamos, la expandimos un poco más o menos así y picamos en la palomita en la parte superior, lo guardamos en la galería y ahora si entramos a la aplicación de CapCoop. Una vez en CapCoop le vamos a dar el nuevo proyecto, nos vamos a videos y vamos a estar seleccionando el video evidentemente donde se vean sus ojos, el que vamos a editar. Una vez cargue lo que van a hacer es que pueden eliminar el final de esta aplicación, nos vamos al inicio y vamos a darle en superposición, agregar superposición, nos vamos a fotos y vamos a agregar la foto que guardamos de Pixar. Queda ubicarla en su ojo, nos metemos donde dice empalmar y buscamos el último filtro y lo estaremos aplicando. Ok, ahora solo queda hacer esto, vamos a ir deslizando en el TikTok y como pueden ver ya no queda en lo que es el ojo, entonces vamos a aplicar aquí en esta herramienta y vamos a ir moviéndolo. Conforme pase el tiempo hacia donde el ojo se mueva, como en este caso. Aquí está bien, muy bien, aquí subió, entonces toca subir también esta iluminación. Muy bien, luego volvemos al inicio y nos vamos a esta opción nuevamente, agregar superposición. Vamos a ir a fotos y vamos a agregar la misma luz y esta la vamos a estar ubicando en el otro ojo, como pueden ver. Plicamos en empalmar nuevamente y buscamos el último filtro. Plicamos en la palomita y también vamos a ir deslizando y con esta herramienta vamos a ir moviendo lo que es el efecto del ojo hacia donde vaya, evidentemente. Muy bien, ya para terminar, una vez acomoden todo, van a entrar a efectos. En efectos van a entrar donde dice retro y van a seleccionar uno de estos filtros, el que ustedes quieran. Yo en este caso voy a estar seleccionando este. Este efecto, ya lo tendrían que exportar a su galería, solamente le pitan aquí, escogen la calidad y lo exportan. Espero y lo pongan en práctica, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!